El equipo, como te digo, el que al final me da la oportunidad, el que le fui desde chico, siempre le fui a los Pumas. Entonces el poder debutar ahí y realizarme como profesional ahí, la verdad que fue un gran sueño para mí, una meta que logré cumplir. Pero va a ser un buen sinodal Pumas, porque Pumas también viene en ascenso, viene jugando mejor, viene consiguiendo puntos. Entonces va a ser una buena prueba para nosotros el ver realmente cuánto hemos mejorado. Y al final lo veo muy equilibrado, porque somos dos planteles plagados de jóvenes. Entonces yo creo que va a ser un partido muy, muy atractivo para la gente que lo pueda seguir. Todavía falta, falta el generar más ocasiones. Lo he mencionado también varias veces sin ningún problema, está a la vista de todos y no hay por qué esconderlo. El equipo tiene que jugar todavía mejor de medio campo para adelante. Y una cosa que el mismo Miguel lo dijo, bueno, pues es que no es que la estemos fallando, es que no la estamos teniendo. Y esa es la realidad, podemos ser criticados cuando se fallan, un delantero necesita tenerlo. Creo que el equipo está para calificar, siempre y cuando vayamos partido a partido. Y ya dentro de la liguilla, que es una, no me voy a utilizar el término obligación, pero para Chivas así debe de ser. Él está en la liguilla, si no estás es un fracaso y siempre lo he dicho desde que llegué. Primero está en la liguilla y como consecuencia, bueno, pelear por un título. No es algo ni que me obsesione, ni que me tenga intranquilo. El regresar a la selección, ya sé que es lo que es representar a tu país, he estado varias veces en la selección. Y es una motivación muy grande, pero hasta ahí. ¡Gracias!